y Henry wey fugado vamos a ver que es lo que es con esto mi gente como una pista oscuro como un flow de los 90 no me da fuerza que se va a morir si tu crees que estos son tiempos pa' uno te adivinando talo si tu no la viviste pa' que la cuenta eh uno canta lo que vive si no no oye como que dices andan fugados como un 38 dando pepa moca que no te empaqueten en la ye que son menores andan caliente como greca y si no tiene un chipero es mejor que desaparezca fugao con un 38 dando pepa no 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 el tigre vino picante me gusta todo me gusta de una vez no me da fuerza que se va a morir si tu crees que estos son tiempos pa' uno te adivinando talo si tu no la viviste pa' que la cuenta eh uno canta lo que vive si no no oye como que dices andan fugados como un 38 dando pepa moca que no te empaqueten en la ye que son menores andan caliente como greca y si no tiene un chipero es mejor que desaparezca fugao con un 38 dando pepa moca que no te empaqueten en la ye que son menores andan caliente como greca y si no tiene un chipero es mejor que desaparezca tope paso mal de paso dios y se cayó el piso no se pudo para nunca por mas esfuerzo que hizo al otro día de una vez estaba azúcar en un liso y todo el mundo nada me decía pero quien diablo lo hizo tenia contrario le roncó y le tocó ese día en problemas de banditriña nunca hay policía es un modo cuando frenan que ve que te llegue el día y tuviste que se embalar lo que se empuró te decían mi vieja hagamos una oración cada vez que salga porque tengo contrario que tienen hasta el maralga no confío en cuero porque en bajaste darle parda y ni en panita porque su lealtada la venden por falda fugao con un 38 dando pepa moca que no te empaqueten en la ye que son menores andan caliente como greca y si no tiene un chipero es mejor que desaparezca fugao con un 38 dando pepa moca que no te y esa voz que tiene el pana como brian mayer como así como ruesa como rrrr le da mas flow a la canción paqueten en la ye que son menores andan caliente como greca y si no tiene un chipero es mejor que desaparezca todo el mundo hace malo hasta que le llega a la fiscalía y mi madre ese menor no sabía que ese era su guía creciendo pa' la calle diario la maile decía pero él andaba chuk y cabeza nunca cogía ellos eran vana pero ahora son contrario que fumaban yelv y paraban atracando en el mismo barrio dividían por una chica y un sueño de ese sicario y ahora por ese bobito en el bloque se han muerto varios ya te quieto menor que en la calle no hay na' andan con unos chuk y malos que te la pueden pisar te matan en un tetejo y dique que nadie vio na' por aquí tú el que se muere su tierra le van a echar eh bloc bloc que guay CNB produciendo y yo cantando eh tú estás claro que esto es calle llega que no quiero bloc que guay una sola menor moca que esa gente anda en el conchaleco a nivel 1 blindao blindao y esa fue bala andan fugao como un 38 dando pepa con plan que no se paqueten en la ye que son menores durísimo durísimo le doy un 9 si le metía maletra un 10 pero le falta letra ustedes tienen que parar de dejar los videos tan cortos ponle maletra 4 minutos por como hacían antes y y Gracias.